Contigo yo me descontrolo, más no soy el mismo cuando estamos solos Me hiciste brujería, tú conoces el protocolo Cuando las demás me tiran, todas las ignoro Porque yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta nada, dale a la terraza Quiero un salto pero que sea de raza Que te llevo a la luna, sin ir a la NASA Baby, vamos a hacerle un party en casa Tú y yo, te quiero dale a la terraza